¿Qué es el consumidor de los consumidores? Hay productos que se llaman prescindibles, que son aquellos que son un lujo, un gusto, una cuestión muy asociado al aseo personal, a los productos lácteos y eso es lo que más resignó al consumidor. De hecho, estos productos tuvieron en el 2014 una caída del 13% en volumen contra el año anterior, lo cual es una caída muy grande. Así que el consumidor dice, bueno, yo compro básico. Está priorizando lo básico, mantiene las marcas, que eso es un hecho importante, pero deja estas categorías que puede ser una crema de belleza, una tintura, un yogur, productos que tienen un mayor valor y hoy el bolsillo está muy apretado para hacer frente a esos gastos. ¿Qué es el consumidor de los consumidores? Y eso es lo que está hoy manteniendo, con la particularidad que mantiene además que sean primeras marcas. O sea, compra básico, pero de valor. Estas categorías todas mantienen una tendencia positiva. Si bien tienen un aumento de precio bastante superior al resto del promedio, el consumidor esto lo mantiene y es lo que va a buscar a los canales. Va a buscar marcas, va a buscar ofertas de esos productos. ¿Qué es el consumidor de los consumidores? Se han traccionado muchos consumidores en sus últimos dos años de la mano del crecimiento de este canal, que además tiene grandes planes de expansión para los próximos dos años. ¿Qué es el consumidor de los consumidores? El pronóstico que podemos hacer es que va a ser un año parecido al 2014. Casi que lo más optimista sería decir que el consumo se va a mantener en el mismo nivel que tuvimos el año pasado. Todavía es pronto, el segundo trimestre en ese sentido es determinante lo que pase con los salarios, lo que pase con las paritarias y con los precios. Si hay o no una aceleración, más el clima político y las expectativas en el segundo semestre. Así que hoy es pronto, preferiría tener la mirada más optimista, decir que el consumo se va a mantener, aunque es difícil hoy ver indicadores para que esto esté por encima de esa mirada. Gracias.